Hola, bienvenidos. Este es un nuevo vídeo sobre cómo hacer tangentes comunes exteriores. Tenemos dos circunferencias, O1 y O2. Recordad que se empieza siempre, en ambos casos, dibujando una línea que una los centros de las circunferencias. A continuación lo que hay que hacer es dibujar la mediatría del segmento O1 y O2. ¿De acuerdo? Porque estamos buscando el punto medio del segmento. Voy a tomar más de la mitad y dibujo dos arcos auxiliares desde O1 por encima y por debajo del segmento. Hago lo mismo. Desde O2, ¿de acuerdo? Coloco bien el compás y dibujo los dos arcos. Ahí los tenéis. Como podéis ver, obtengo dos puntos de corte. Vamos a dibujar o remarcar un poquito más estos dos puntos con el rotulador para que los veáis bien. Uniendo dichos puntos, voy a utilizar otro color, lo que obtengo es ni más ni menos que la mediatría del segmento y por lo tanto el punto M, lo vamos a llamar así, que es punto medio del segmento. ¿Por qué? Porque quiero dibujar una circunferencia de centro M y radio MO1 o MO2, me da lo mismo. Es decir, lo que quiero es una circunferencia que pase por los dos centros de las circunferencias de las que hemos partido. Ahí lo tengo. Esta circunferencia es muy importante y muy necesaria, ¿de acuerdo? Bien, vamos a... a continuación necesito restar los radios. Evidentemente voy a restar al radio mayor, es decir, O1, el radio menor que es el de O2. Para ello, aparte, esto es muy importante que lo hagáis en el examen, dibujo una línea fuera del dibujo en la parte superior, como habéis visto. Tomo el radio de O1 con el compás. Es muy sencillo, me voy hasta ahí. El compás, tomo el radio... Ahí, O1. Bien, coloco esa magnitud desde el primer punto, este que tenéis aquí, con el compás. Vamos a hacerlo. Ahí, exactamente. Esta distancia, que quede bien claro, es esta. Vamos a llamarle R1, esta distancia de aquí a aquí, es R1. Es decir, el radio correspondiente a la circunferencia mayor. Ahora, cojo el compás y tomo la distancia correspondiente al radio de la circunferencia menor. Es decir, coloco la punta en el O2 y tomo hasta que obtengo el radio. Hago lo mismo desde ese extremo del segmento y me llevo esa distancia. Bien, fijaos. Este pequeño segmento que he obtenido ahí, lo voy a hacer en rojo, o en rosa mejor, para distinguirlo bien. Este de aquí, este, es R2. Bien, como podéis observar, estamos superponiendo uno a otro. ¿Por qué? Porque la distancia que me interesa coger es esta. ¿Qué distancia es esta? Simplemente la resta de R1 menos R2. Es decir, yo superpongo los dos segmentos y lo que queda, lo que resta, es lo que necesito tomar. Tomo esa distancia. Voy a tomar esa distancia. Fijaos, con esa distancia tomada yo dibujo una circunferencia auxiliar desde O1, que como podéis recordar, evidentemente, es la circunferencia de mayor radio. Vale, ahí lo tengo. Obtengo dos puntos de corte, esto también es muy importante, aquí. Y aquí, fijaos, la circunferencia auxiliar con la que habíamos dibujado previamente de diámetro O1 o O2. A esos puntos les vamos a denominar T1 y T2. Es muy importante, recordad siempre, ser disciplinados a la hora de etiquetar. A la hora de etiquetar. Perfecto. Vale, unimos O1 con T1 y con T2, pero además lo que vamos a hacer es, lo voy a hacer en rojo para que lo veáis bien, en rosa. Prolongar. Esto es, veis, unimos O1 con T1 y con T2 y prolongamos hasta que obtenemos un punto de corte en la circunferencia O1. Vale, uno no, perdón, dos puntos de corte, que también son muy importantes. Tenemos un punto de corte y hay otro. Estos van a ser ya tangentes, puntos de tangencia, solución. Este vamos a llamar el T3 y T4. ¿De acuerdo? Perfecto. Bien, cogemos y a continuación, nos estamos ya a punto de determinar, dibujamos dos radios paralelos desde O2 a O1T3 y O1T4. Evidentemente lo haríamos y lo tenéis que hacer con la escuadra y el cartabón. ¿De acuerdo? Yo lo voy a hacer por la explicación simplemente. Lo voy a hacer aquí debajo, más o menos a ojo. Pero vosotros, insisto, lo hacéis con la escuadra y el cartabón. Todos deberíais saber cómo dibujar paralelas con las cuales el cartabón a estas alturas. ¿De acuerdo? Bueno, tenemos aquí T5 y T6. Vamos a marcar estos otros puntos. ¿De acuerdo? Son puntos de tangencia, solución. Cojo de nuevo, voy a hacer un poquito más gruesa la línea y por supuesto voy a coger color negro para terminar. Uno T3 y T5 y uno T4 y T6. Y ya lo tengo. Estas son las agentes comunes exteriores a las dos circunferencias. Espero que os haya servido de ayuda y hasta el nuevo vídeo.